¿Cómo está la gente como vos? ¿Que no acepta perder? O nada que ver. Malos perdedores. ¿Qué es la gente de las cámaras? ¿Tienes que decís que tengo un iPad? Nada que ver. Nada que ver con los países vecinos, ¿no es cierto? ¿Te vas a ir a un bronceado donde están los muertos? Nada que ver. Coméntanos acerca de esta relación. Nada que ver, no. No, no, nada que ver, no. O sea, nada que ver, nada, no, nada que ver. Me va a doler, me va a arder, nada que ver. ¿Sí o no? Nada que ver. No, tiene enhorares. Salió a Bluminista nomás. No, 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 nada que ver. Nada, nada, no, nada que ver. Te pongo de alumnado acá. Señor, perdónalo, ya va a ser curado. Realmente tiene una parte comercial también, pero ya no tiene nada que ver con la Navidad. Yo no quiero salir en nada que ver. 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 Me va a doler, me va a arder, nada que ver. 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 Nada que ver.